Super Medios. Super Medios. Es una empresa comprometida desde sus inicios, con la mayor calidad de comunicación. Somos punta de lanza en el estado de Coahuila. Tecnología de punta para transmisiones instantáneas desde cualquier punto del mundo. Super Medios Televisión. Super Channel veintidós, programación de actualidad, y actitud. En el canal de. Estamos comprometidos con la información de la mano, con la historia, de lo sucedido en la ciudad, estado, país, todo un equipo de reporteros en actividad para acercarte a la realidad de lo acontecido. La interacción de nuestras herramientas y personal altamente capacitado hacen que Super Channel veintidós sea nuestra misión para transmitir lo que nuestro público, nuestra gente necesita en el norte del país y promover los productos de nuestros clientes en Coahuila y parte de Estados Unidos. Super Medios Radio. Qué buena cien punto siete en Ciudad Acuña, la radio que hacía falta en la frontera de Coahuila con Estados Unidos. Qué buena. En su corto tiempo, se logró posicionar en el gusto de todo Ciudad Acuña y del río Texas, colocándose en la número uno del cuadrante, indiscutiblemente. Qué buena. Qué buena noventa y nueve punto uno FM. A un año de haber comenzado sus transmisiones, se ha colocado en el gusto y preferencia de Piedras Negras e Eagle Pass, con las promociones más sobresalientes y la originalidad en llevarlas a cabo, brindando los mejores conciertos gruperos traídos hasta ti. Se consolida como la número uno en su género. Qué buena, el género de mayor impacto para aumentar las ventas de nuestros clientes. EXA FM es la radio de mayor penetración juvenil en el mundo de habla hispana con música pop en español e inglés. Ponte EXA ciento cinco punto cinco. Espectaculares eventos y promociones con una programación comercial impactante nuestros consumidores. EXA Piedras Negras es la radio que forma parte de la cadena pop más escuchada en la República Mexicana, Sudamérica y parte de los Estados Unidos. Nuestros clientes tienen una proyección total de sus productos con su doble frecuencia. Ciento cinco punto cinco piedras negras y ochenta y siete punto siete y Nubal de Texas. Como quieras, ponte EXA. Es así como Supermedios se consolida como la empresa líder de comunicación en el norte del país, creando la mejor opción en entretenimiento. Supermedios, noticias, programas de interacción, promociones, música, y la empresa líder en espectáculos de mayor afluencia. Supermedios es los expertos de comunicación en radio y televisión. Supermedios, el poder de la comunicación. Supermedios, el poder de la comunicación.